Hola, ¿qué tal amigos de Vagaboon? Yo soy Lisset Rodríguez y me encuentro... La televisión, huele, pucha, que a lo mejor me vienen a entrevistar por mi tiendita, mi micro, micro, micro empresa. Yo soy de Vagaboon, ¿le gustaría concursar y ganarse este iPhone? No, señorita, no. Muchas gracias, pero fíjense que en primer lugar no tengo ni un peso para poder participar en ese sorteo. Y además que siempre que participo en un sorteo, nunca me gano nada, hasta he agarrado hasta 7 números a la misma vez y nada que me gano nada. ¿Es gratis concursar? Más peligroso aún, eso de gratis, ni quiera Dios, mire. No me está entendiendo, caballero, es un concurso donde usted solo me tiene que responder 5 preguntas. Si usted me responde correctamente las 5 preguntas, se va a llevar este iPhone X Max de 500 GB. 500 GB, ¿qué es eso? 500 GB. 500 GB sirve para tomarse fotos, videos y demás. Ah, está bueno para la amarilla que ella se pasa tomando fotos todo el día en sexy. Sexy para mandársela por WhatsApp a mi prima Chirimunga. Ah, bueno, menos mal que es prima porque ella estaba pensando mal. Amiguito, suscríbete, suscríbete y activá la campanita para recibir una notificación. Y en un macito le das like y lo compartís. ¡Suscríbete!